Muy bien. En esta oportunidad nosotros vamos a ver lo que son los pronombres personales. Bien. El autor nos propone lo siguiente. Por ejemplo, Inés Ramiro y yo ordenamos la botella. Y en este caso, por ejemplo, vemos que selecciona el sujeto Inés Ramiro y yo. ¿Por qué lo selecciona? Porque en este caso estamos hablando de un sujeto que puede ser reemplazado. Y ya lo podemos reemplazar por un pronombre. En este caso, el pronombre con el cual está reemplazando sería nosotros. O sea, por ejemplo, imaginemos que puede ser que esta oración esté dentro de un párrafo. ¿Ya? Inés Ramiro y yo ordenamos las botellas. ¿Ok? Y de repente necesitamos volver a repetir el sujeto, pero para evitar esa repetición, usamos un pronombre. El pronombre hace que nosotros evitemos esa repetición innecesaria. ¿Ok? Por eso que en este caso se usan los pronombres personales. ¿Bien? Por ejemplo, también podemos decir, los patitos caminan. Y se puede reemplazar por aquellos. ¿Ok? Según indica el autor, las palabras que se están resaltando, como nosotros y aquellos, designan a una persona o cosa sin nombrarla. Es decir, reemplazan al sustantivo y reciben el nombre de pronombres. Estos tienen varias clases. ¿No? Hoy se va a conocer en este caso uno de ellos que se denomina pronombre personal. Profesor, profesor, una pregunta. Dime. ¿Dónde puedo encontrar esa hoja? ¿Dónde puedo encontrar? Profesor, ¿cómo se llama? A ver, ¿aí me puede ayudar a indicar dónde se puede encontrar? ¿La plataforma? En la plataforma. En la plataforma virtual. Ya lo he dicho innumerables veces. Profesor, ¿cómo se llama? En tu plataforma virtual. Un momentito. Me gusta que... Esperen un momentito que estoy explicando algo. Y les paso el... Después escucho sus preguntas. Si no, para redondear a la compañera. Es la primera vez que pregunta. Esta información, material de clase, video, tareas y exámenes, está en la plataforma virtual. Específicamente, este archivo está en la opción material de clase. Ahí lo puedes ver y lo puedes descargar. ¿Ok? Ya. Gerard, ¿tenías una pregunta más? Yo no, profesora. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Me estaba interrumpiendo. Yo, profesor. Dime. Dime. ¿Cómo se llama el tema del día que vamos a trabajar en la hoja? Tema 18. Lenguaje. ¿Ahí lo puedes ver? ¿Lo puedes ver ahí? Sí, profesor. Gracias. Listo. Bien. Tienen que estar más atentos porque siempre al inicio de clases digo el nombre del tema. Ya. A ver. Estábamos hablando... Ya. Entonces, el autor resaltó los pronombres nosotros y aquellos, ¿no? Y en este caso se dice que estos pronombres designan a una persona o cosa, pero sin nombrarlo. ¿Ok? Es decir, reemplaza al sustantivo y reciben el nombre de pronombres. Estos tienen varias clases, ¿no? Estos tienen varias clases, ¿no? En este caso, una de ellas es este, los llamados pronombres personales. ¿Ok? Entonces, pronombres personales son las que representan a las tres personas gramaticales que intervienen en una conversación. Estaría dicho en algún momento, ya creo que cuando empezamos a hablar del tema de la comunicación, de que en la persona, en el proceso comunicativo, hay tres personas que intervienen. La primera persona, que es el yo, o sea, el que está hablando, el que habla. Luego, el que escucha. Y finalmente, al que hacen referencia, la primera y segunda persona, pero este no interviene en la conversación. ¿Correcto? No interviene en la conversación. Entonces, pues, los pronombres personales, de alguna manera, lo que hacen es hacer referencia a estas tres personas gramaticales, ¿no? Tenemos el yo, el tú y el él, ¿correcto? Como ustedes pueden ver aquí en este resumen, Ya, yo, en este caso, viene a ser la persona a la que se habla, tú es la segunda persona a la que se escucha, y él es la tercera persona de la cual se habla. ¿Ok? Es lo que les está contando hace un momento, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ¿los pronombres tienen accidentes gramaticales? Sí, tienen accidentes gramaticales, ¿no? En este caso es persona, género y número. ¿Ok? Por ejemplo, un pronombre, por decir, ella, ¿no? Entonces digo, ella escucha una conversación. Este pronombre que estoy utilizando en esta oración, me da información de la persona, en este caso, tercera persona gramatical, del género femenino, y en este caso, del número singular. ¿Ok? O sea, de cuántas personas están interviniendo en la conversación. Luego tenemos el nosotros. Por ejemplo, en esta oración, nosotros peinamos a mi abuelita. ¿Ok? Ese nosotros me da la referencia de persona gramatical, o sea, primera persona, del género masculino, y en este caso, del número, que viene a ser plural. ¿Correcto? ¿Correcto? Clases de pronombres personales. ¿Ok? Son los siguientes, ¿no? Es de acuerdo, en este caso, a la persona gramatical que representa. ¿Ya? En primera persona tenemos al yo, que ese es en singular, y en plural sería nosotros y nosotras. Segunda persona sería el tú o el usted. Y en plural sería ustedes. En tercera persona, tenemos al él, ella, ello. Ello es un artículo neutro. Y en plural tenemos ellos y ellos. ¿Correcto? Entonces, no es muy complicado esta sesión. Esta sesión habla exclusivamente de los pronombres personales. Pero en sí, en líneas generales, el pronombre es toda aquella palabra que se designa para reemplazar el sustantivo haciendo referencia del mismo, pero sin nombrarlo. ¿Ok? Una de esas clases de pronombres es el pronombre personal. El pronombre personal lo que hace es hacer una referencia o representar a las tres personas gramaticales que intervienen en la conversación. Ya tenemos el yo, que es la persona que habla. La segunda persona es el tú. Bueno, es la segunda persona que escucha, el tú, y él es la tercera persona de la cual se está hablando. ¿Correcto? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Los accidentes gramaticales del pronombre personal son tres. Persona, género y número. ¿Ok? Por ejemplo, si yo, yo puedo con el pronombre, sabiendo el pronombre, puedo saber el, el género, el número, y en ese caso, la persona que interviene en la oración. ¿No? Del sustantivo. Si yo digo, ella escucha una conversación, entonces, sé que este pronombre está en tercera persona, de género femenino, y en este caso, del número singular. ¿Correcto? Y así con nosotros. Nosotros, primera persona, masculino, ¿Ok? y plural. ¿Correcto? Bien. En este caso, clases de pronombres personales, ¿No? Los pronombres personales son los siguientes. ¿Ya? En este caso, lo dividimos de acuerdo. A ver, Sebastián, ¿No te puedes sentar bien? Y dejar, y tu gorrita la dejas en tu cabecita. No la, no la muevas, no la sacas. Justamente está para, para abrigar tu cabecita. ¿Ok? Listo. Cuando nos, o sea, estamos en una clase, entonces, en una clase no me voy a sentar como diciendo en mi sofá, de repente, al ver, estoy viendo fútbol, tengo una manera de sentarme, ¿No? Pero si estoy en una clase, tengo que, mi postura tiene que ser tal, que me, me dé la impresión de que estoy tomando atención a lo que estoy viendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pido su atención. Ya, les decía en ese caso, que, eh, les hablaba de que estos pronombres personales se dividen de acuerdo a la persona. Pues, se está, se divide de acuerdo a la persona gramática que representa, y al número, en ese caso también, que representa. Si digo yo, es primera persona, singular. plural. En plural tenemos, en primera persona, nosotros y nosotras. O sea, en este caso es, la persona que habla dentro de un grupo. La segunda persona es el tú, o el usted, la persona que escuche. en plural tenemos a ustedes. ¿Ok? Eh, también en textos, de repente, si ustedes ven textos antiguos, ¿No? Posiblemente vean que en la segunda persona del plural está vosotros y vosotras. ¿Ok? Pero vosotros y vosotras es un pronombre que se usa más en España, no en Latinoamérica. En Latinoamérica muy poco se usa el vosotros y vosotras. Entonces, por eso que no lo consideramos en este listado de pronombres personales. Para el plural, en segunda persona, usamos el ustedes, donde está incluido la persona que escucha. Y en tercera persona, usamos el él, el ella, o el ello. ¿Ok? Que viene a ser un artículo neutro. Y en plural usamos el ellos y el ellas. ¿Ok? Vamos en este caso a relacionar, dice, las clases de pronombres personales con sus respectivas designaciones. ¿Ok? Por ejemplo, segunda persona en singular es el tú. Primera persona plural masculino es el nosotros. ¿Ok? Entonces yo pregunto, digo, tercera persona singular y masculino. ¿Qué será? Él, 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 ella. Un ratito, poco a poco. Ya, tercera persona en singular y femenino. Ella, ella, ella. Tercera persona en plural y femenino. Ustedes, no, ustedes, 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 ustedes. Primera persona en, primera persona en plural y femenino. Nosotras, nosotras, nosotras. Muy bien, nosotras. Primera persona en singular. Yo, yo, yo. segunda persona en plural. Segunda persona en singular. Tercera. Tercera. bien. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios y otros los vamos a guardar para el día de mañana que terminamos la parte práctica. ¿Ok? Adelante. Dice, en la primera pregunta menciona que pronombre personal no pertenece al siguiente grupo. Él, ella, yo, ellos, ellas, ¿No? Para el autor dice, ¿No? Los pronombres, él, ella, ellos, ellas, son de tercera persona. Mientras tanto, que el yo es de primera persona. Entonces, en este grupo que se ha creado, el que no pertenece es el yo. Bueno, más un ejercicio de este tipo de razonamiento, un razonamiento verbal, ¿No? A ver, en la siguiente. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? Género. Género y número. Género y número. Yo lo dije, profesor. Yo lo dije. Nada más. Nada más. Persona. Persona. Son tres. Recuerda, sobre todo la persona, porque en este caso los pronombres representan a las personas gramaticales. Entonces, no puede quedar, no puede quedar fuera de la persona. ¿Correcto? Ya. A ver, ¿Quiénes son los pronombres de segunda persona en singular? Segunda persona. Tú, usted, tú, usted, tú, usted. Muy bien, Eko, gracias. Ok. ¿Cuál es el pronombre de primera persona en singular? ¿Cuál es el pronombre de tercera persona en singular? Él, ella, ella, neutro. Él, ella, ella, ello, 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 neutro y neutro. No, 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 Tranquil. Él, el ello es neutro, ¿ya? El ello es neutro, ¿ok? O sea, él, ella, porque tienen este, en este caso, tienen género, pero el ello es considerado un artículo neutro, porque no tiene género. Ya. A ver, sigamos, dice, en la siguiente, en. Carolina y yo jugamos en el parque. ¿Qué pronombre puede reemplazar a las palabras? Yo, 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 yo. ¿Cuál? Carolina. Yo. Yo Carolina. Yo Carolina. Tú. ¿Qué pronombre puedo reemplazar a las palabras subrayadas? Tú. Tú. A ver, a ver, silencio. Ella. Silencio. Silencio. Silencio, he dicho. A ver, a las personas, a la persona, y al eco, te respondieron tú. Quiero que me argumenten por qué tú sería el pronombre que voy a reemplazar a Carolina y yo. A ver, quiero escucharlos. A la persona y al eco, te respondieron. a la persona que respondió tú y al eco que respondió tú, quiero que me argumenten por qué, por qué sería tú. ¿Por qué yo voy a reemplazar a Carolina y yo? A ver. ¿Persona? ¿Cómo dices? Porque tú eres la segunda persona. ¿Está? pero, en Carolina y yo, ¿por qué? Hay alguna, hay alguna, ¿está la persona gramatical que escucha en Carolina y yo? ¿Está la segunda persona gramatical? ¿Está o no está? ¿Está? ¿No está? Entonces, yo no puedo, no, es más, tú es un pronombre en singular, o sea, no podría calzar acá. en el, en el peor de los casos, sería ustedes, pero tampoco. ¿Por qué? Porque este yo hace referencia que estamos hablando de una persona, o en todo caso, que la persona que habla es en primera persona. Entonces, si es la primera persona y otra persona más, ya no es una primera persona simple, o mejor dicho, una primera persona en singular, sería una primera persona en plural. ¿Y cuál es la primera persona en plural? Nosotras. Nosotras. ¿Correcto? Nosotras. Entonces, no puedes poner tú cuando los, cuando el sujeto que vas a reemplazar o los sustantivos que vas a reemplazar están en plural. Y peor aún, teniendo un pronombre en primera persona. Cuando como te digo, si hubiera sido de repente Carolina y tú, hubiera sido ustedes, ¿correcto? Ahí yo podría entender que fuese en segunda persona. Pero aquí, en este caso, uno de los sustantivos está en primera persona. Y ese es el que me va a indicar qué pronombre en primera persona voy a colocar. En este caso, nosotros. Seguimos. ¿Qué es pronombre personal de tercera persona masculino y plural? Ellos. 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 Muy bien. Ellos. Ellos. A ver, seguimos En Mauricio y Carlos Escriben Mauricio y Carlos escriben ¿Qué pronombre Puede reemplazar A las palabras A las palabras subrayadas Ellos 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 Muy bien, muy bien Gracias a la persona que respondió Y a los ecos, muy bien, muchas gracias Cuando nosotros Cuando escribimos Una oración y escribimos Los nombres Normalmente nos estamos refiriendo A terceras personas ¿Ok? Si por ejemplo Nos estuviéramos Refiriendo a primera persona Sería yo, ¿no? Yo escribo O Carlos y yo Escribimos O si fuera tú Sería María y tú juegan O ustedes juegan ¿No? Pero si coloco nombres Es porque Estas personas No están interviniendo En la En la acción comunicativa En la acción comunicativa Y solamente Se hace referencia A ellas Entonces Como bien Indicaron ustedes Es Ellos A ver En la siguiente Dice Pronombre personal De segunda persona Y plural Yo Yo Ustedes Nosotras Tú O él Ustedes 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 Es correcto Ustedes Siguiente En Tú cantas ¿Qué pronombre Personal Presenta Segunda La B La B La B La B La B Segunda Tranquilo Tranquilo Segunda Persona Pero déjame Terminarla Ahora ¿Ok? Tú cantas Sí Muy bien Gerardo Es la letra B Ya Pero si ruego Por favor Que me terminen De Decir la pregunta ¿No? Y después Responde Pero está bien Lo que dijo Gerardo Ya A ver Uy Se me van a ir Las preguntas Ya Entonces A ver No está muy difícil ¿Ok? Creo que Si no me equivoco Ustedes Voy a Estudiar Los diferentes Pronombres No solamente Son personales También hay Otro tipo De pronombres De acuerdo A la función Que estos tienen ¿Ok? De acuerdo A su función ¿Ya? Ok Entonces En este caso En este caso Ok A lo que yo voy A lo que yo voy Es que Tenemos que diferenciar Los tipos de pronombres Todo pronombre Va a servir Para reemplazar A un sustantivo Eso de caso Todo pronombre Sirve para reemplazar A un sustantivo Pero cada Cada pronombre Va a tener Una Función Adicional Distinta En el caso De los pronombres Personales Lo que hacen Es representar A las personas Gramaticales Que intervienen Que intervienen En la Este Que intervienen En este Cómo se llama En la En el acto Comunicativo ¿Ok? Si Por ejemplo Decimos yo Es porque Que nos estamos Refiriendo A la Primera Persona Que es la Persona Que habla Si Si hablamos De tú Es la Segunda Persona O sea La que Escucha Y si es Él Es la Tercera Persona De la Cual Se está Hablando Pero en el Caso De él O ella O ellos Ya Es la Tercera Persona De la Cual Se habla Pero la Que no Interviene En la Conversación Eso quiero Que quede Claro No Interviene Pero se hace Referencias A ella Entonces Cuando tú En una oración Veas un Nombre Por ejemplo María Pepito Luchito Juan Y Pepito Es porque Estamos hablando De ellos Ellos no están Interviniendo En la Conversación Es tú Y yo Hablando De él O sea Por ejemplo El Niñito Juan Se le Se le Se le Encontró O se Encontró En una Fiesta ¿Ya? Entonces Yo les estoy Hablando De Niñito Juan Y este Niñito Juan No está Interviniendo En la Conversación Yo hablo Ustedes Escuchan Y nos Que Hablamos De Juan Entonces Es una Referencia Entonces La tercera Persona Cumple Esa Función Solamente De Referencia Hacemos Referencia Hablamos De Pero No Interviene En La Conversación ¿Correcto? Interviene Ya Los agentes Gramaticales Ojo Son tres No son dos Dos son Del sustantivo Pero del pronombre Son tres Ya Persona Género Número ¿Ok? Ya Entonces Cuando decimos Ella Ya Ella Escucha Una conversación ¿Ok? Estamos Hablando O podemos De alguna Manera Eh Conocer La persona Tercera El género Femenino Y el número Si estamos Hablando En singular En plural Si hablamos De número De nosotros Nosotros Peinamos A mi abuela Igual Podemos Conocer La persona Primera El género Masculino Y en este caso El número Plural Porque cuando hablamos De nosotros Es la persona Que habla Y otras personas Que intervienen Pues nosotros Estamos en clase Yo que estoy hablando Me Estoy en la En la oración Digo Nosotros Entonces El que habla Y con ustedes Que escucha ¿Ok? Entonces Los pronombres Personales Como dicen Hacen Representan Y de alguna manera También Podemos Nosotros Conocer El género Y el número ¿Ok? Se dividen En primera persona Singular Yo En plural Tenemos Nosotros Y nosotras En segunda persona Puede ser Tú O usted Y en plural Es en este caso Ustedes En tercera persona Será Él Ella Ello Que es Un artículo Neutro Y en plural Será Ellos Y ellas ¿Ok? Eso no se olviden ¿Ya? Cuando Cuando yo hablo O sea Cuando nos referimos A plural Pues Y queremos Nosotros Reemplazarlo Por un pronombre ¿Ok? Por ejemplo Carolina Y yo Para poder saber Cuál de los pronombres En plural Voy a usar Tengo que ver Si es que Esta oración Tiene un pronombre En Primera persona O en segunda O en tercera O sea Si está yo Si está tú O está él Es el que nos va Del indicio ¿Qué tipo de pronombre En plural Voy a usar? En este caso Si digo Carolina Y yo Ese yo Me está marcando De que El uso Del Del pronombre Será en Primera persona O sea Nosotros ¿Correcto? Si yo digo Carolina Y tú Ese tú De segunda Persona Va a remarcar Que debemos Usar El El pronombre Plural Ustedes O sea Segunda persona ¿Ya? Y si yo tengo Por ejemplo En la oración Tengo yo Mauricio Y Carlos O tengo Mauricio Y él Por ejemplo Usaré El pronombre En plural Ellos O si de repente Hay una Hay una mujer Un artículo Femenino O un pronombre Femenino Podré usar Ellas ¿Ok? También No hay ningún problema ¿Ya? Entonces tenemos Eso que Conocer Y en la siguiente clase Vamos a nosotros A revisar Lo que corresponde A otros tipos De pronombres ¿Se acuerdan Que les dije Cuando usamos Los adjetivos Tanto los Demostrativos Los numerales Los Cuando hemos estudiado Los diversos tipos De artículos Les mencioné De que también Pueden trabajar Como adjetivos También pueden ser adjetivos ¿Ok? Entonces ¿Cómo se puede diferenciar Un adjetivo De un pronombre? Muy sencillo Se los adelanto Desde ahora En el pronombre No puede haber Un sustantivo ¿Por qué? Porque el pronombre Es el que reemplaza El sustantivo Si yo O sea Reemplaza Ocupa su lugar O sea Si en este caso Yo reemplazo El sustantivo No puede estar Al costado El sustantivo ¿Correcto? A eso se está refiriendo ¿Ya? Entonces 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 Ustedes de alguna manera Tienen que repasar Esos pronombres personales Y cuando estudiamos Los pronombres Indefinidos Demostrativos Van a ver Que es la estructura Es la misma Solamente que Van a tener Otra función Que es reemplazar El sustantivo Nada más ¿Ya? Esa es la Gran diferencia Ok muchachos Entonces Hasta aquí sería La sesión dieciocho Ya Y mañana Hacemos la parte práctica Pero Los que Nuevamente Si hay Algunos alumnos Que quieren Adelantar tarea Lo pueden hacer Ya está disponible En la plataforma Ok Ustedes lo pueden verificar La tarea De la plataforma No profesor Y ahí está No se olviden Que esta semana Las tareas Se entregan El día Viernes a las seis Y no hay Prórroga Insisto ¿Ya? Bueno chicos Si no hay otra duda Al respecto Entonces Terminamos Por el día De Nos vemos Mañana Eh En la segunda hora Para CTA Y luego Para Comunicación Chau 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 Chau